Cuando yo empleo una palabra, dijo Hamtidanti en tono despectivo, significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, dijo Alicia, si puede usted hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. La cuestión es quién manda, dijo Hamtidanti, nada más. A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, se publicó por primera vez en 1871 y es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, la inevitable secuela dado el éxito que había alcanzado la primera aparecida en 1865. Lewis Carroll lleva aquí al límite los recursos que utilizó en Alicia, ha tenido varios años para ser consciente de lo que hizo con la primera y, aunque formalmente esto sigue siendo un cuento para niños, la presentación y desarrollo, el apurado y ajustado acabado de cada uno de los disparates que contiene a través del espejo, se presta mucho más al análisis adulto y más al análisis filosófico. Este es el caso de la aparición de Hamtidanti, que aquí dejamos sin traducir, pero se ha traducido a veces como tentetieso o también como zancopanco. El huevo parlante que sentado en una tapia tiene una delirante conversación con Alicia. Hamtidanti es el protagonista de una canción infantil muy popular en Inglaterra cuyos detalles son la base de Carroll. Pero aquí Carroll conscientemente incluye otras cosas no infantiles, algo que ya le pasaba a la propia canción y que Carroll debía conocer. Resulta que la cancioncita inocente tenía intención política latente y fue utilizada como sátira sobre varios reyes y nobles ingleses del siglo XVIII. La arrogancia de ese ser vacuo que se cree inexpugnable mientras todos ven que está en una posición de gran peligro siendo como es terriblemente frágil y al final va y se cae. Se puede todavía jugar a buscar un Hamtidanti en cada país del mundo y la arrogancia del personaje forma parte fundamental de su aparición en A través del espejo. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en lo delirante o a descentrarnos como corresponde a lo delirante que es necesario para abrir caminos en el pensamiento. Si no te apetece perder el tiempo con este vídeo sólo para descentrarte, la alternativa instantánea proporcionada por Magritte, mirar esta acacia, te puede hacer ver el hueco del lenguaje por el que descentrarte. Volviendo a Carroll y su Hamtidanti, hay que señalar que aquí el autor es bastante consciente de la capa profunda de la conversación absurda que ha escrito. Carroll aquí está dando como mínimo un ejemplo de nominalismo. Conoce el pensamiento de Ockham y lo comparte. Las palabras, según Ockham, son flatus vocis, es decir, emisiones de voz. Lo que significan es lo que tú quieras. No hay nada que vincule intrínsecamente un sonido con un significado. Se acepta un significado determinado por convención. Carroll lo dejó claro en su libro serio y no disparatado, Symbolic Logic. Sostengo que cualquier autor está plenamente autorizado a darle el sentido que guste a cualquier palabra o frase que quiera emplear. Si me encuentro con que un autor dice al principio de su libro, quede entendido que con la palabra negro quiero decir siempre blanco y que con la palabra blanco quiero decir siempre negro, aceptaré humildemente su decisión por insensata que me pueda parecer. Así que, respecto a la cuestión de si debe entenderse o no que una proposición asegura la existencia de su sujeto, sostengo que cada autor puede adoptar su propia regla, con tal que, naturalmente, sea coherente consigo mismo y con la realidad reconocida de la lógica. Lo que está haciendo aquí Carroll, en serio, es ir más allá del nominalismo de Ockham. En su interés por la lógica formal, ve ya desde la distancia cómo puede funcionar cualquier tabla de verdad. Para una tabla de verdad en lógica, lo importante no es que una proposición sea verdadera o falsa, sino que existan reglas de coherencia interna que no se rompan para que el análisis lógico tenga sentido. Así dirá Deleuze en su Lógica del sentido, libro en el que Carroll, Alicia y Humpty Dumpty adquieren singular relevancia. Por ello, la condición de verdad no se opone a lo falso, sino a lo absurdo, lo que no tiene significación, lo que no puede ser ni verdadero ni falso. Con el absurdo juega Carroll en su literatura, es decir, cuando no escribe en serio, sino con humor y para niños, supuestamente. Y así lleva los juegos lógicos al límite, tanto como la Acacia de Magritte o incluso más, lo cual para autores como Deleuze es impagable, claro, porque descentra y en el proceso muestra el hueco que hay entre la realidad y nuestro sistema para manejarnos en ella. Las paradojas y divergencias frente a las verdades y convergencias. Volviendo al caso de Humpty Dumpty en A través del espejo, parecería que Carroll esto lo hace a propósito. En la absurda conversación, así como de pasada, invierte el uso habitual del lenguaje entre nombres propios y nombres comunes. Humpty Dumpty le dice a Alicia que su nombre es una tontería porque no la significa a ella. Podría ser cualquiera, no como él, cuyo nombre quiere decir lo que es, para luego seguir con que él da a las palabras comunes el significado concreto que quiere, hace que designen la cosa que a él le parezca. Como muestra de sus habilidades, se aviene a explicar el significado de las palabras del poema titulado Jerigóndor, que le recita Alicia. Y aquí ya Carroll parece ser plenamente consciente de la distancia que puede haber entre las dos series infinitas formadas por significantes y significados. Puede haber exceso de significante. Se ha dicho, en términos psicoanalíticos, que los humanos llenamos de significado cuando hay significante de más, que somos máquinas de crear significado. Pero Carroll, otra vez invierte, va a mostrar aquí exceso de significado. Bueno, ágilimosas significa ágiles y limosas. Ágil es lo mismo que activo. Como ves, es como una maleta. Hay dos significados metidos dentro de una palabra. Le hace decir a Jantidanti. Lo de la palabra maleta o la palabra valija o por mantó word es ya algo que ha pasado a ser un término conocido tal y como lo describe Jantidanti y tiene la capacidad de abrir en vez de cerrar, de abrir camino hacia las series divergentes que le interesan a Deleuze y abrir camino a los escritores que buscan nuevas formas de expresión. El rey de la palabra maleta en inglés es James Joyce. Y Joyce se inspira y homenajea a Carroll en Finnegan's Wake, cumbre de la palabra maleta, pues contiene cientos de ellas. En una, que nos refiere una terrible caída, entre otras cosas, aparece Jantidanti. Aquí lo tienes en rojo. No en balde, Guillermo Cabrera Infante llegó a decir que sin Carroll no hay Joyce. Carroll abre vías para llegar más lejos. Si se tiene la conciencia de que la filosofía reduce, si lo que hace es apoyarse en el lenguaje y la representación para distinguir lo verdadero de lo falso, el original de la copia, o mejor, la copia buena, de la copia no válida, maligna, que debe ser eliminada porque no es verdadera, es tan solo simulacro. Al utilizar juegos de lógica para mostrar los entresijos mismos de todo ese sistema de comunicación que utilizamos cada día y que nos viene tan bien, muestra también sus limitaciones y permite que nos sorprendamos, que nos descentremos y veamos el absurdo. Todo aquello que queda fuera de la filosofía clásica entendida como herencia desde Platón. Es decir, todo eso que Deleuze quiere que veamos y que además quiere alcanzar de forma manifiestamente delirante y totalmente absurda. Porque Deleuze querría hacer posible ese imposible que es estar fuera de ti mismo o abandonar ser sujeto. Captar sin punto de vista de la conciencia, sino más allá. Es intentar una filosofía trascendental sin sujeto. Algo totalmente absurdo. Y ya lo mostró Kant. El trascendental lo da al sujeto. Que conoce lo que puede como lo puede conocer. Quien conoce y lo conocido deben concordar. Si no, es imposible. Y sin embargo, Deleuze lo intenta. Apoyado en Alicia, Carroll, Hantidanti, Joyce y muchos más. Y por momentos casi te abre la cabeza y lo consigue. Los acontecimientos puros fundan el lenguaje porque lo esperan igual que nos esperan. Y no tienen existencia pura, impersonal y preindividual, sino en el lenguaje que los expresa. Es lo expresado en su independencia lo que funda el lenguaje o la expresión. Es decir, la propiedad metafísica adquirida por los sonidos de tener sentido. Y, secundariamente, de significar, manifestar y designar en lugar de pertenecer a los cuerpos como cualidades físicas. Esta es la operación más general del sentido. Es el sentido quien hace existir lo que expresa. Y, pura insistencia, comienza a existir entonces en lo que expresa. El sentido es lo mismo que el acontecimiento, pero esta vez remitido a las proposiciones. ¿Lo entiendes? ¿Ves la relación que tiene con Hantidanti diciéndole a Alicia que la cuestión es quien manda? Si no, otras posibles ayudas, además de contemplar acacias o pipas, que no son pipas, puede estar en las latas de sopa Campbell de Warhol. Descentramiento, pérdida de referencia, no saber qué es original, qué es copia, qué es simulacro, no saber quién manda. Aunque siempre, por lo menos yo, volveremos al sistema. El sistema de pensamiento desde el sujeto que somos y que nos ayuda a manejarnos en el mundo. Aunque así lo reduzca y no alcance a captarlo como es. Más que en chispazos y con ayuda de acacias varias.